¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Policía Nacional se hizo cargo del caso. En la puerta de la casa, que había forzado el individuo, presentaba restos de sangre de la propia víctima. Eran del agresor, que estaba todo salpicado de sangre de la mujer. Comenzó entonces una búsqueda que dio resultados a las pocas horas. El acusado estaba en Pulpí, en Almería, en donde lo detuvieron. En una finca agrícola donde trabajaba como temporero depósito. En una bolsa, tanto su móvil como las ropas que usó el día del crimen llenas de sangre. El juzgado de Lorca lo mandó a prisión provisional. El caso, por su brutalidad y cobardía, conmocionó a toda la región. Decenas de personas se dieron cita para condenar lo ocurrido y mandar un mensaje de apoyo a la víctima, que fue hospitalizada primero en el Rafael Méndez y, debido a la gravedad de las heridas, llevada a la risaca, pudiendo casi milagrosamente salvar la vida. Esta es María a día de hoy. Se le ha ofrecido un acuerdo con el acusado, pero no lo ha aceptado. Quiere justicia y la máxima condena para el hombre, que presuntamente por poco acaba con su vida. Y ahora da la cara también por aquellas mujeres que fallecieron por violencia de género y no pudieron enfrentarse a sus verdugos. Y yo me desperté del rat de la grapa en la cabeza, porque me partió el cláneo en tres trozos. Claro, yo no llevo huesos en la cara. En la cara llevo placas. Y los dos ojos los llevo colocados con mallas. Porque me los descolgó al romperme todo lo que es la parte de aquí de la cara. Los ojos se me salieron de su sitio. Esta semana, casi seis años después, el agresor de María se ha sentado en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pedía inicialmente 15 años de prisión para este hombre acusado, como decimos, de intentar asesinar a su expareja. El juicio sirvió para que el procesado admitiera su culpabilidad a la búsqueda de una rebaja penal. La defensa pedía ocho años de cárcel. Al final se quedó en diez años de prisión y 180.000 euros de indemnización. Estaba tan convencido de que iría a la cárcel que se trajo a la sala de vistas ese macuto con sus cosas. Entendemos que prendas de vestir, ahí lo están viendo en la sala de vistas, con útiles también de aseo. Sin embargo, el tribunal le concedió siete días al ya condenado para que arregle sus asuntos e ingrese en una cárcel de Córdoba. Pocos años le parecen a la víctima. Poco, me hubiese gustado más, pero bueno. Pedían 15 años, al final se ha quedado en diez. ¿Te parece poca condena? Sí. Para lo que me ha hecho, sí. Sí, fatal. Sí que es una cosa que no puedes superar. Porque cada vez que te miras al espejo, recuerdas lo que te ha pasado. ¿Y tu niño qué tal está? Más, anoche decía que venía al cojo. Así que... María estuvo arropada por varias amigas. Una de ellas lamentó el dilema que le plantearon esa mañana. O una condena rebajada y rápida, o un proceso judicial donde revivir el trauma y que podría desembocar en una condena mayor. Y es una pena que el sistema no funcione. Este sistema que te hace elegir entre las dos opciones que le han puesto hoy a esta mujer es muy triste. Tener que decidir entre una cosa u otra, una cosa justa y a largo plazo, o una cosa con un plazo más corto pero no tan justa, es muy duro de tener que elegir. Da la casualidad que el procesado ya cumplió cuatro años como preso preventivo, por lo que habría cumplido casi la mitad de la condena. ¿Podría, desde su ingreso, salir en permisos penitenciarios ya mismo? Técnicamente sí, pero a efectos prácticos entiendo que no. Primero, porque él creo que tiene otro delito por cumplir o un juicio pendiente. Y en cualquier caso, como no va a hacer frente a la responsabilidad civil, pues considero que no va a ser merecedor de ningún beneficio penitenciario. Yo creo que si no cumple la totalidad de la condena, poco le faltará. ¡Gracias! ¡Gracias!